¡Buenas amigos! Bienvenidos a un Retropez Más. En el capítulo de hoy tenemos un partido de Pro Luchon Soccer 5 entre el AC Milan y el Chelsea, dos escuadras de aquella época que dieron mucho mucho que hablar pues estaban plagadas de figuras y eran dos muy muy buenos equipos. Como podemos observar aquí en el Milan tenemos a Andida, portero brasilero, campeón con Brasil, Nesta y es tan pareja, esa entrada es impasable, ¿quién nos acuerda de ese par impasable cada vez que jugábamos con ellos? Tenemos a Cafú, un lateral con muy muy buena llegada por la banda derecha y por la banda sur. Tenemos a Valdini, un lateral también con muy buena llegada pero queda más en el traje. Tenemos aquí a Pirlo, Seedorf y Kaká, el tridente creador del Milan, con un gattuso que venía de atrás quitando todas las pelotas. Y como arietes tenemos a Gilardino y Shevchenko como principal figura del Milan en aquella época por eso que era el goleador. Por el otro lado, el Chelsea formaba con Sech, Carvalho, Terry, Pablo Ferrer de la Alorna, Maquilé, Lampard, Bill Johnson, Joe Cole, Gaff y Drogba. Y cuya principal figura era Didier Drogba, el marfileno que hasta hace muy poco dio que hablar en la Champions League. Así que invitadísimos los demás amigos a que disfruten el partido entre estas dos muy buenas escuadras y bueno nada, a dejarlos invitadísimos a que si quieran dejar vuestros comentarios lo hagan y que si quieran dejar también vuestras peticiones lo hagan pues en estos partidos estamos muy muy entusiasmados también de seguirlos jugando pues nos da mucho gusto volver a revivir a Kax. Bien, nos despedimos, hasta la próxima, que estén super, chau chau. Me parece muy curioso, que me suplexo, solo a he destruido y poter a secondar a secondar. locos. The reference is doing a good job. ¡Suscríbete! 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 Imagina a team muy bien en forma hoy, Lampard, Duff. ¡Surely he can't miss! ¡Ahora bite at the cherry! ¡He sliced that well wide at the right post! ¡Good effort on the goal, pero no good enough! ¡Maldini! ¡Maldini! ¡Ricardo Cavalio! ¡And the ball goes into touch, deep in opposition territory! ¡Maldini! ¡Wade into the middle! ¡Maldini! ¡Maldini! ¡Fifteen minutes have passed! ¡Mierda! ¡Sedol! ¡It's an early cross! ¡And the goalkeeper comfortably picks that one off! ¡No problems! ¡Drogba! ¡Maldini! ¡Either side seems capable of taking control! ¡It's a throw-in! ¡And suddenly the defense is on the back foot! ¡Suscríbete al canal! 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 En la oposición half Determined defense there And it got them for session Moving up the field, stretching the play Sedol Maldini Shevchenko He's one on one with the keeper Looking for the shot And that sails way wide of the left post I think he may have taken his eye off the ball then It's better the striker stays focused in those situations McAuley Joe Cole Paolo Ferreira Shevchenko The referee blows for the free kick That's a good ball in Went over the goal line Goal kick here Kaka He cleared McAuley Ricardo Cavalio Good opportunity to swing it over from the right there The ball's out Goal kick Drogba Seedol Drogba Drogba Possession given away Terry El marco ha sido tan fuerte, tiene mucha espacio. Llega a la derecha. No hay que iría a la derecha. El refiero está llegando a la cara. La primera carta para él. Un gran throw. No hay que ira. ¡Gracias! ¡Gracias! I really don't think he has the poise or accuracy to score from there. Wasted opportunity. That was predictable. Lampard. Good job. Ride Phillips. Now it's a great job for a counterattack. That's picked up by the goalkeeper. Stamp. Pierlu. He's through on his own. Well dealt with by the keeper. Maldini. Seedorf. Throw in. Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi. They retain possession. They intercept the pass. Terry. Back to the keeper. Gudjansson. Filippo. Filippo Inzaghi. Good marking by the defence. Regains possession. Lampard. Good Johnson. Paolo Ferreira. And it's a corner kick. Yes, here's a card. It's a yellow card. The referee shows him a yellow card. Another corner. Bends it in. Swinging it in. No. 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 All in all. That ended up being an easy day's work. What did you make of their performance today? Well I think their overall play was very good. That's all we have time for this evening. So thanks to clever blocking. I've enjoyed every minute of it Peter. And we'll see you at the next match. Goodbye. Bye.